...donde el sentimiento va a ser la fuerza que nos va a llevar adelante en su entorno de lo inmundo, en su premisaje y en su formación como seres humanos. Y el maestro entonces va a llevar ese sentimiento hacia el amor, y hacia el amor a la educación y al maestro. Entonces el maestro va a enseñar a través del amor de sus alumnos, porque los alumnos van a poder amar a un ser humano que pueden reconocer como autoridad, porque sabe y porque me quiere. Y entonces todo lo que él me dice para mí es como él lo dice, sin ninguna duda. Porque lo quiero mucho, porque él me quiere mucho y porque es una autoridad que puedo amar. No por autoritarismo, no por lo que me puede pasar si lo estudio, sino porque quiero que mi maestro esté contento con lo que yo hice. Entonces es un ser humano que mira con amor hacia lo más elevado. Y en el tercer septenio, de los 14 años, cuando se desarrollan las fuerzas sexuales, y aparece una nueva posibilidad física para el amor, y también anímica, en ese momento donde el peligro es caer en mirarme lo mío todo el tiempo, y estar todo el tiempo preocupado de mí, y la selfie, y por lo que hable. Si yo pudiera llevar esa fuerza de amor hacia todas las manifestaciones humanas, hacia lo que sucede en África y hacia lo que sucede en el barrio pobre que hay al lado de mi casa, y hacia lo que sucede en la historia y hacia lo que sucede en todas las expresiones humanas, y ese amor se puede universalizar. Entonces esa fuerza del pensar, que va a ser la fuerza que nace en ese momento hacia adelante, va a llevar a esa impronta del amor hacia lo humano. Él dice, entonces, solamente un ser humano que tuvo la suerte de poder imitar lo bueno en sus primeros siete años de vida, tiene con qué ser libre en su pensar. Solamente un ser humano que durante los primeros siete años de vida, tuvo la suerte de poder imitar con su voluntad, lo que es digno de ser imitado, lo que es noble, lo que es bueno, va a tener una estructura, corporal, preparadas desde los cimientos hacia la libertad para su pensar. Se va a liberar, va a poder liberarse de todo lo que tenga que ver con herencia, de todo lo que tenga que ver con errores, con prejuicios, si puedo imitar lo que es verdad. Aquel ser humano que en el segundo sostenido tuvo la posibilidad de levantar la mente, generada con amor hacia el que lo estaba educando, es una persona que de gratis va a estar preparado para reconocer que frente a la ley, todos tenemos que ser iguales. Que no puede haber uno más igual que otro. y solamente un ser humano que en el tercer sostenido cuando se desarrolló su capacidad de juzgar el mundo, pudo universalizarla con amor hacia toda la humanidad, ese va a poder desarrollar la propiedad de la humanidad. es decir, la pedagogía Van Gogh hace 100 años fue concebida como una preparación para que vayamos dando pasos hacia una forma de encuentro más sana, que nos permita desarrollarnos, que permita que cada uno de nosotros realice la mejor obra de arte con su vida y que haya la menor cantidad de material descartado en esa hermosa obra. pero que no estamos ahí, no estamos aquí, que tenemos que trabajar hacia ahí y que falta mucho para ahí, es algo que una y otra vez controla de lo social, lo primero que tiene que pensar es que el mundo perfecto no lo vivimos, no lo vamos a ver, no vamos a ver ni mañana, esto no es que se aplique así, mañana somos todos buenos, seguimos siendo nosotros, solamente lo que nos transforma, va transformando por el mundo paulatino y el mundo lento. Las peores dificultades de la humanidad no están en el pasado, estamos riendo hacia ellas. Los peores conflictos sociales no pasaron, están enfrente nuestros, vamos hacia ellos, vamos a seguir sufriendo y mucho más, pero todo lo que podemos sembrar, va a pasar por esa tierra pasada, hacia la que vamos, miren el mundo, no estamos yendo hacia allá, espontáneamente como si fuera, sí, magia. Aprendemos, porque nos educamos a través del dolor, y aparentemente no hemos sufrido suficiente como para entenderlo. Pero podemos desarrollar todo lo que podemos desarrollar y hacer cada uno de nosotros con esa obra de arte que somos, que es nuestra vida, es una contribución a que esa fuerza, que sin ninguna duda, está al final del camino. vamos a ser una superhumanidad, y cuando lo seamos, no vamos a necesitar más venir a la tierra a aprender. Vamos a ser libres, y vamos a seguir en el mundo espiritual. esto es pasajero, estamos de paso, y esto es necesario mientras nosotros estamos aprendiendo. Por eso, falta mucho, pero es bueno saber hacia dónde tenemos que caminar. con la transición, el que hacer práctico del día a día, ahora, porque a veces esta cuestión, en cuanto a cómo el campo de los judíos, de las regulaciones, como decía recién, pueden en esta transición avanzar sobre el curso de lo cultural, o el curso de lo económico, para ir alrededor de esto de que se hace el campo. ¿Hasta qué punto hubiera sido lícito que este dueño del campo, o sea, de ir a charlas de inducción antes de que la vía en fuera de más cabal, o que prohibiera los palos en su campo? En esta transición, en esta etapa en la cual sabemos que es muy importante estar respecto a la libertad individual, y al desarrollo de este individuo, pero también es importante que uno pueda hacer todo lo posible para que estos conceptos de instrumentación, desde la propia iniciativa personal, pueda ir introduciéndose, por lo menos en la conversación, como lo está haciendo sobre nuestra conversación. Entonces, ese límite, claro, depende de cada proceso y de cada grupo, y es muy particular, pero, bueno, por ejemplo, en la secuela Pado, se habla mucho del tema de discutir lo fraterno en la distribución de los ingresos de los maestros, por ejemplo, pero también se habla de decir, bueno, hasta qué punto se maneja un concepto de igualdad en un tema económico, mientras tanto logramos resolver el aspecto de los fraternos, porque no es como que no nos lo haga. Entonces, bueno, a ver, la pregunta es abierta, también es compartir experiencias, y así es como lo tuvimos resolver algunos para poder aprendernos de otros. es tal cual, yo te puedo... La pregunta es abierta, no me lo hago en mi experiencia, pero, en definitiva, nadie puede decir qué es lo que hay que hacer, porque no existe lo que hay que hacer. No existe. Tenemos una imagen arquetípica de una salud, y tenemos una enorme enfermedad, y de pronto, en un momento, algo que no sería saludable es lo que corrige, en ese momento, hacia algo que pueda ser más saludable. Por ejemplo, estamos fundando la primera escuela estatal de Biblia de Biblia. La escuela de Biblia es tratable. Y yo estoy diciendo que el Estado no tiene nada que ver con la escuela cultural, y no tiene nada que ver. Es un tremendo error. Es un tremendo error. Pero sería claro lo fundado. No sé. Oh, no sé. Yo lo que te puedo decir es que durante varios años vi cómo la Biblia desaparecía, cómo se cerraban las escuelas, cómo el interés en los jóvenes de Bermagua, cómo la Biblia se cerraba hacia la antroposofía y no existía en la cultura. Y vos vas a Basilea, que es la cuna de la Biblia, y nadie en la calle sabe lo que es la Biblia, ni vio una función de la Biblia, no sabe que existe la Biblia. Los jóvenes, es como si vos pasearas por Santiago y nadie supiera lo que es el tanto. Y acá pasa el Monterrado, acá nació hace cien años la Biblia. Estuvieron cien años haciendo Biblia acá. Y nadie sabe que existe. Algo de algo pasa. Las escuelas de Biblia entonces eran pagas, carísimas, porque necesitaban mucha dedicación docente, espacios, espacios con piso de madera, con piano, con un tipo que venga a tocar el piano. Carísimos. Y encima eran cuatro gatos locos que tenían que sostener eso, entonces tenían que tener mucha plata. Tenías que haber tenido la suerte de que se cayó un libro está en algún momento que decía que linda es la Euritmia para que te den ganas de estudiar Euritmia porque nadie sabía lo que era. Yo he tenido alumnos que después de cuatro años están haciendo la carrera y no tienen ni idea de lo que era la Euritmia. Entonces, ese era el problema. La Euritmia no está en la cultura, el que la tiene que hacer no la puede pagar, el que tal vez tiene la capacidad para hacerlo joven y de ninguna manera podría poner ahora, no sé, 10.000, 15.000 pesos por mes para estudiar Euritmia. trabajar para generar dinero y estudiar. ¿Cómo es entonces en este momento el grave error que hace el Estado de asumir la educación pública? Bueno, hay mucha gente que estudia música gratis, hay mucha gente que estudia pintura gratis y después son grandes músicos, son grandes pintores y todo el mundo pinte, todo el mundo hace música y tenés montones de lugares donde podés ver pinturas y música. Pero bueno, la Euritmia tiene que estar ahí, esa es mi opinión. Es un enorme error, pero si la Euritmia, si está en la pintura y está en la música y está en el teatro, yo quiero que esté la Euritmia. Yo quiero que el que quiera estudiar Euritmia pueda. Y hoy la posibilidad la da este error. ¿Qué hay que hacer? Yo sé que estoy haciendo un error y sé que tengo alumnos que no tienen 30 años por primera vez en mi vida. Todos mis alumnos tenían más de 40, 35. No tienen hijos, es su primera carrera, es su vocación. No pagan. Lo único que les pido es que vengan y que trabajen. Porque tienen que sentir la responsabilidad de que en una sociedad les está permitiendo que ellos todos los días se les dicen egoístamente a ser mejores, a enriquecerse para poder ofrecer un servicio. Entonces, la única paga que pedimos es el compromiso, es el esfuerzo, es el trabajo. Hay que hacer otros también y no olvidar los derechos humanos para poder de alguna manera buscar la apuntación de la política. Es el desafío del desapego de las mismas ideas como soltar y aceptar la providencia y desapegarse de uno mismo. Y ver la realidad. Porque yo no puedo hacerle cuenta como que no está pasando esto, no puedo hacerle cuenta como que está donde está en este error. Y yo entonces soy bueno, soy antroposófico y no entro en el error y la vida está desapareciendo de la Tierra porque es inviable. y ojo, yo me debato día a día con este error. Y si alguien viene y me dice Axel, es una barbaridad lo que estás haciendo, yo soy el primero que le digo es una razón, es una barbaridad, es absurdo y es maravilloso en este momento lo que está pasando y yo confío en estos alumnos que van a ser buenos alumnistas también los mejores, yo espero que sean los mejores. La educación no entra en la misma situación porque a mí la relación con la especialidad me da mucho miedo dejar de llegar al Estado de que ver con el derecho a la educación principalmente en términos económicos. A pesar que es un error o una ilusión pensarlo en términos absolutos imaginarme a un Estado no velando en términos económicos el derecho a la educación a mi matea. El Estado ya nos cobró a todos varias veces la educación de nuestros hijos entonces lo que le podemos pedir en estas circunstancias es que la paren porque ya nos la logró entonces el error es que nos cobran por la educación de nuestros hijos y ese error está y además se ve como un ideal hoy en día la educación de la educación de la educación de la educación y la gente mejor intencionada se ve como un ideal la educación de la educación y el mejor amor hacia la educación no se percibe el error no se perciben las diferencias no se ve entonces se consiguieron la idea y por supuesto si me la estás cobrando y si ya pagamos todo la educación por favor no me hagas que yo tenga que volver a pagar pagársela la mejor educación y la que yo quiero elegir no la que me parece el Estado entonces estamos en esa situación que el fanatismo no nos lleva a nada la realidad lo que está pasando es lo que está pasando y si el Estado se arrogó la tarea de cobrarnos por la educación de nuestros hijos para administrarla bueno pagarla que no la tenga que pagar de nuevo cada familia es un error y lo veremos con el tiempo pero hoy yo quisiera de nuevo para que me crucificen en mi antroposofía escuelas van los públicos es una aberración pero más aberración es que todos esos chicos que van a la escuela pública no encuentran maestro Rando no encuentran pedagogía Rando no encuentran esto y van a la escuela pública y todos estamos pagando para eso y no estamos haciendo nada para que eso no sea así también sería hipócrita decir es un problema del Estado que yo yo tengo en mi escuela Valdos no yo no estoy haciendo nada para que en las escuelas públicas haya pedagogía Valdos yo estoy haciendo eso y si hubiera pedagogía Valdos en el Estado sería mejor es mi opinión y sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo pero sigo pensando así entonces la realidad es la realidad de lo que se puede hacer lo que se puede hacer a nadie le hago un torniquete en la pierna solamente en mi primera vida pero no es que agarra la gente haciendo torniquete pero sin tiempo tiene vida hacer un torniquete hay que ver la realidad lo que está pasando es lo que está pasando de alguna manera puede ser un escalón en la escalera hacia esta idea y hay que creer que es un escalón porque si no no tenemos siempre tomar conciencia que estamos donde estamos no donde quisiera que estemos no, no estamos acá y somos donde somos y tener conciencia de nuestras dificultades de nuestras debilidades es lo primero que tenemos que asumir para poder transformarlas para poder enfrentarlas y ver cómo hacemos para mejorar siempre hay un diálogo que lo que decís porque estamos hablando de lo económico del sostenimiento de la pedagogía pero en el ámbito de la legalidad del Estado también armar currículos y demás es una barbaridad pero ahí también digo siempre es un diálogo me imagino otra manera si nos enojamos todos con el Estado todo el tiempo cerramos todas las escuelas entonces tampoco es bueno eso pero no por supuesto que yo confío en el desarrollo de trabajo servido y les estoy ya hace rato hablando de opiniones que no sé si son tan interesantes por ahí podremos hablar de opiniones de todos y todos podrían dar su opinión al respecto ustedes saben que hace unos años el gobierno anterior hizo un congreso pedagógico nacional y le preguntó a todas las escuelas del país yo en ese momento trabajaba en la escuela la escuela se reunía periódicamente a estudiar y a tratar temas de ese tipo entonces le ofrecimos a la inspección que nosotros podíamos dar clases y podíamos además llenar todas esas preguntas que tenía la educación porque las trabajábamos todas las semanas esas preguntas entonces podíamos dedicarle a contestar las preguntas y podíamos también dar clases la inspectora nos felicitó y elevó la petición a la inspectora de jefe y la inspectora de jefe nos mandó una carta de felicitaciones y elevó al ministerio y el ministerio pidió una carta que decía aténganse a la normativa no se les ocurra dar clases ok hicimos el congreso pedagógico nacional lo que nosotros pusimos nos pusieron el 80% de las escuelas de todo el país desde Jocuy hasta la Patagonia todos y fue el resultado fíjense puede estar se puede ver el resultado de ese congreso pedagógico todas las escuelas del país por mayoría consideraban que cada comunidad educativa tenía que ser autónoma y tenía que ver cuál era el mejor plan educativo que en las circunstancias en las que le tocaba educar podían desarrollar ellos que eran los que le estaban llevando adelante ese fue el resultado desde que el diálogo no hubo porque eso no se hizo a tendencia a la normativa entonces no es para enojarse hacer una revolución nadie quiere hacer una cuestión de desestabilizarlo es la realidad y dentro de esa realidad podemos hacer un montón entonces no podemos pensar que no podemos hacer una mejor educación porque está esa realidad es mentira podemos ser mejores más aunque tengamos que hacer una charla porque no digan que los chicos tienen que empezar a los 5 años con todos los errores que nos pongan eso no nos impide que nosotros podamos ser cada vez mejores preocuparnos mejor con lo que necesitan los niños acrecentar nuestras capacidades espirituales para percibir lo que el niño está necesitando en cada momento y que tal encuentro con ellos sea un acto pedagógico podemos hacerlo tendríamos que empezar por escuchar las opiniones que nos parecen equivocadas y aprender de ellas tomar los ideales como motivo de nuestra vida y ser responsables porque pensamos de lo que sentimos y de lo que hacemos nadie puede impedirnos eso y desde ese trabajo podemos cambiar el mundo por la parte que está con la vida desde ese trabajo en todos los ámbitos no se la podemos tirar al Estado no se la podemos tirar a las escuelas crecimiento a las escuelas que se lo otro a los que anda el caballo porque cada uno de nosotros puede ser lo mejor decimos y tenemos un montón para hacer y no lo estamos haciendo con toda la cosa que podemos entonces es la época de la libertad hagamos porque somos libres muchas gracias muchas gracias y les recordamos que tenemos una segunda contribución para la sociedad lo voy a poner allá si está disponible para ustedes con la libertad con la libertad de la libertad